bueno bueno señores hoy toca un jefe que nos encontramos al principio del juego y tuvimos que huir por cobardes porque era mega tocho ahora que ya vamos un poquito entrenados vamos a por el caballero este de oro que al principio del juego básicamente se está diciendo olvídate y vete a entrenar a farmear entonces vamos a ponernos por aquí a ver cuando pase a ver si por lo menos la primera se la puedo enseñar las que el diseño es la hostia a ver llevo ya unas cuantas intento no sé todo hay que decirlo porque es duro es durete ahí estamos si tenéis las mismas que yo la aceración es clave pero ya veis lo que quita ojo vamos ojo eh, ojo que es muy rápido y hace mucho daño ahhh mierda la manzana mira se carga árboles vamos vamos bien, 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 bien hay que dar un toque ay, 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 que me mata, que me mata vamos señores ya veis que con estas espadas todo es coser y cantar bueno señores hasta el siguiente vídeo bueno bueno